Música Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy comienza la aventura de Islandia, aunque bueno Estamos en el aeropuerto Ylvao y pasa lo que pasa Está cayendo el diluvio universal Y de momento se nos ha retrasado media hora el vuelo Así que ya iremos viendo Música Música Acabamos de llegar a Dublín Y ahora tenemos que salir Fuera y volver a entrar Porque ahora tenemos vuelo Con otra compañía Bueno, dentro de 3 horas y media Así que no sabemos si es en este terminal O en otra Seguidamos a buscar El segundo vuelo como lo tenemos con Quou Air Pues tenemos que ir a la terminal 1 Y estamos a la 2 Pero bueno, son 5 minutos andando Así que no hay problema Además tenemos 3 horas y media Creo que es de escala Así que nos da para aburrirnos y todo Música Ya queda menos para que llegue el avión Bueno, el avión ha llegado Pero para que salga nuestro vuelo Y viajamos con Quou Air Como he dicho antes Y tengo un poco de miedo Porque estas compañías de locos Suelen ser bastante estrictos Con la maleta Entonces al llevar nosotros mochila No sé qué va a pasar Porque yo por lo menos la llevo súper petada Y cuando me llegan para facturar Pues es una pena Ya estamos en Islandia El día de viajeros Son las 12 y media de la noche Y estamos en agosto Hace 5 grados Y estamos ahora camino De la empresa de alquiler de coches Que todavía nos quedan Casi 4 horas de coche Hasta llegar al hostel Así que creo que esta noche Va a ser un poco larga O corta Depende de cómo lo mires A partir de aquí viajeros No grabé ni el viaje Ni la llegada hasta el hostel Estaba todo muy oscuro Y además Yo estaba muy cansado En los próximos vídeos Empezaréis a ver toda la aventura islandesa Hasta la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!